Y en este próximo mes de septiembre, la Bolsa de Cereales de Córdoba realiza en un formato totalmente virtual la tercera edición de las charlas de la Bolsa. Escuchamos al licenciado Mariano Apaolasa, que nos adelanta el programa de actividades. Hola, Iván, ¿cómo andas? Primero que nada, agradecerte a vos, como siempre, por acompañarnos, no solamente en nuestro evento y en las charlas de la Bolsa, tan importante para nosotros, como vos bien decías, sino en todas las demás actividades y servicios que brindamos a través de la Bolsa. Sí, ya estamos en la etapa final de la organización, faltan todavía detalles, grandes detalles, como todo evento de esta magnitud conllevan. Pero bueno, ya estamos definiendo las etapas finales para alargar esta tercera edición de las charlas de la Bolsa, que esperamos sea de la mejor manera posible. En este año, la tercera edición de las charlas de la Bolsa, primero que nada, te cuento el concepto, tiene como concepto central a las personas como agentes de cambio. ¿Qué quisimos decir con esto? Que las personas constantemente están implicadas, están envueltas en distintos tipos de cambios, y no como algo pasivo, no como algo que les pasa por el costado, sino que somos testigos, somos protagonistas, somos traccionados de esos cambios, que pueden ser sociales, económicos, productivos, políticos, y justamente en base a eso, nosotros intentamos dividir estas charlas, en donde en un primer día, en un primer eje, se van a tocar lo que son los cambios socioculturales, en un segundo eje, que es el día, el primer día es el 3 de septiembre, el segundo día, que es el segundo eje, el 10 de septiembre, vamos a estar viendo los cambios productivos, y el último día, el 17 de septiembre, vamos a estar viendo todo lo que son los cambios económicos, políticos. Así que, en base a eso, en base a estos distintos cambios que las personas están envueltas, dividimos las charlas. Si bien somos una institución muy identificada con un sector, lo que intentamos justamente con este evento es llegar a todas las personas, sean o no del sector agropecuario. Cada eje, cada cápsula, como le llamamos nosotros, va a estar representado por tres disertantes. El primer eje, que son los cambios socioculturales, perdón, que va a ser el 3 de septiembre, va a estar representado por Celsa Bernard, Mariela Mosciulski y Sebastián Campanario. El segundo día, que son los cambios productivos, el día jueves 10 de septiembre, van a estar participando Rodríguez Martínez Goyena, Adrián Arnaldo y Narda Lépez. Y por último, en los cambios económicos, políticos, que es el jueves 17 de septiembre, van a participar Andrés Pálaro, Camila Perochena y Carlos Pagni. Esos van a ser los nueve disertantes que va a tener esta tercera edición de las charlas de la bolsa. Si bien es importante destacar que nosotros, en todo lo que son las redes de la bolsa y en la página de la bolsa, siempre estamos difundiendo todo tipo de mensajes en torno a las charlas y en torno al evento, el evento tiene su propia página web, que es charlasbssba.org.ar, en donde ahí podrán inscribirse, no solo inscribirse, sino también ver esto que les contaba recién de los disertantes, de los ejes, del concepto, de qué se trata, de aquellas instituciones que nos potencian y nos acompañan. Y algo importante destacar, que también es algo interesante del evento, es que en la misma página web, nosotros tenemos un convenio, digamos, con el Banco de Alimentos de Córdoba, en donde toda persona que participe o que pueda, nosotros le llamamos entrada libre, gratuita y solidaria, porque a su vez aquella persona que participe del evento tiene la posibilidad de donar, de hacer un aporte al Banco de Alimentos. Para pasar en limpio, todo en www.charlasbssba.org.ar.